Mi nombre es Petitero. Y ahí tendría que sonar algo. ¿Usted es el famoso Petitero? ¿Usted es el cantor? No, mucho mejor. Mi vida es un beso. No estoy allí para eso. Resulta que anoche dos sombras malandrópicas entraron en la casa del perrito Petitero. Se arrobaron la nota magia. Y ahora el pobrecito canta como un perro. ¡Quiero la nota magia! ¡Para con la erupción! ¡Ya no me sale la voz! ¡Se acaba por cosas no sabes! ¡Cosas granales! ¡Es un regalón! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eres un regalón! ¡No me sale la voz! ¡Ya no me sale la voz! ¡Eres un regalón! ¡Eres un regalón! ¡Eres un regalón!